Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Yo es que esas intros es que no le veo el sentido la verdad ¿Alguien me puede decir que mierda es esta? O sea, no es el nepe, esto, o sea, ¿para qué está esto aquí si no tiene agujero? Esto no tiene agujero, ¿para qué está esto en el pantalón? No tengo agujero, no puedo sacar el nabo, esto es inservible Joder, parezco Pavel Nezbet pero en castaño Chicos, vamos con el vídeo de hoy, como ayer subí FIFA, mañana va directo de FIFA, el viernes habrá directo de FIFA también, pues todo FIFA Vamos con la segunda parte de lo que me encuentro por YouTube, hay cosas muy interesantes en YouTube Y una de ellas, la primera con la que vamos a ir hoy es directamente de YouTube Me la ha enviado YouTube, cuando llegas al millón de suscriptores ahora te dan un álbum, que todavía no me ha llegado Pero antes de que llegue el álbum me han enviado un vídeo, vamos a verlo Bueno, mi primer canal fue en 2006, este es de 2009, el de DJ Mario Yo era el jefe del Call of Duty, moabs, cabreos, pero no me veía nadie, es lo que hay ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerte! ¡Suscríbete! Ya estamos aquí OJO Ha salido hasta Willyrex OJO 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 Este chaval Eh... ¿De dónde saca esta imaginación? Bailando con Danny Repp, eh ¡Ah! ¡Qué libre! ¡Bueno, bueno, bueno! Siempre estáis aquí y nunca le dais al botoncito Darle al botoncito ese de suscríbete Y a la campanita Si ya que estáis, le dais a la campanita también ¡Eres un gordo! ¡Eres muy gordo! ¡Eres muy obeso! Oye, Campoy, tienes demasiada imaginación, hijo, eh Me gustas, cuando quieras, jugamos a la Wii ¡Mira, qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Por favor, macho! ¡Qué mierda! ¡Se debe de ir, hombre! ¡Se debe de ir! ¡Por favor, tío! Es buenísimo, que siempre pone lo de Fallagor, tío Está muy currado Este vídeo sí que está muy currado Mucho ojo a la cuarta cosa que os traigo Es una cosa de estas que escriben Como fans, historias que se hacen Que se montan en la cabeza Y que, bueno, pone que el usuario que lo ha subido se llama Oscar Pero en realidad, pues, es una chica Pone que se llama Isabela Navarro Que nació en California Que habla español porque cuando tenía 3 años Se mudó a México por un periodo de 4 años O sea, de los 3 a los 7 Y vamos a ver qué nos cuenta la historia Que se llama... Conociendo a Mario y a Tobal o algo así Sí, se llama DJ Mario o Tobalín Es una historia en la que una muchacha conoce a sus youtubers favoritos Bueno, a Tobal también todos los conoceréis Mi viaje a España Vamos a leer la historia porque Es la primera vez que leo unas cosas de estas Un día yo les dije a mis padres que necesitaba ir a España Bueno, Madrid, de en... No entiendo eso Mis papás me dieron un presupuesto de 20.000 dólares Sus padres, pues, manejan pasta Y el viaje costaba 7.000 Y entonces Llegué a España pensando en ir a cenar Porque en el avión solo comí cuando salí del aeropuerto Y ya no comí otra vez La cena me costó en torno a 1.000 dólares Igual a más o menos 400 Y esto cené Por 1.000 dólares, chicos Unos 1.000 euros Eh... Pues... ¿Qué es esto? Eh... No sé Hay chorizo ahí Judías, patatas Esto es lo que cenó por 1.000 dólares Lo vi en persona Sigue la historia Yo estaba en el hotel Cuando pienso Voy a ir a un... Bueno, podías poner alguna coma Voy a ir a un centro comercial A comprar más ropa Y luego buscar empleo Para rentar una casa más o menos barata Para ya no vivir en este hotel O por el contrario Alquilar un departamento En un periodo de tiempo En el centro comercial compré esto Bueno, compré esto Ha cogido de ahí Del Instagram O algo Pues unas imágenes No, ABC Para que elijas Ha cogido algo de ropa Mientras salí a la tienda Me encontré con Vi a DJ Mario ahí Porque una de sus hermanas Trabajaban ahí Una de sus hermanas Como yo tuviera más de una hermana Y justo en ese momento ¡Pam! Me topesé Me topesé Me topesé Topesé Y Mario con dos y es Con dos y es Como mi nick Está muy bien Me alcanzó a tomar del brazo Para no caer Se topezó Y yo le hice ¡Ché! Ven para acá La foto esta No sé quién es esta muchacha Esta será una famosa Que ha cogido por ahí Si alguien sabe quién es esta tía Que lo ponga en los comentarios Y de mí ha cogido una foto De un dibujo De un dibujo mío Me enamoré aún más ¡Ojo conversación! ¡Oy, oy, 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 oy! Mario, le dije ¿Estás bien? Sí, muchas gracias por salvarme No te preocupes ¿Cómo te llamas? Isabela Navarro ¿Y tú eres DJ Mario, verdad? Sí Ya me voy Muchas gracias por salvarme Espera ¿A dónde vas? A buscar dónde dormir O tan siquiera un hotel de media estrella Porque ya no tengo dónde dormir No respondo Me quedo pensando Mario, vengo de California ¿Y ti? ¿Y ti? ¿Y ti? ¿Qué haces en España? Vine por ti y por Tobalín Pero ya no tengo dónde dormir Yo sí sé dónde dormirás esta noche ¿Eh? Guiño, guiño ¿Ah sí? ¿Dónde? En mi casa Conmigo No sé quién es Migo No sé quién es Migo Pero dice En mi casa conmigo En mi cama Isabela No quiero decir nada Pero Es muy cómoda Está bastante Está bastante bien Siguiente parte Estuve con él Después de tanto hablar En el camino Fuimos a cenar A un restaurante A un restaurante Muy elegante Y nos pusimos a charlar De cosas sin sentido Durante 30 minutos Hasta que me dijo Isabela Tenemos que irnos ¿Por qué? Dije con cara de asombro Ese porqué de interrogación Va separado Porque yo creo que mi hermana Me ha de estar buscando Porque ya me mandó Como tres mensajes Por el messenger Por el messenger Pero si eso es del 2004 El messenger Vale, vámonos Espera Solo tendré que pedir la cuenta Y pagarla Para ya irnos Yo pago, tranquila Ya Mario pagó Y nos fuimos a su casa ¡Ojo a mi casa! ¡Ojo a mi casa! ¡Atención! ¡Atención a mi chabolo! Porque tengo piscina Para pasar con cinta americana Bueno, bueno, bueno La que puedo liar ahí La de vídeos de tendencias Que puedo crear en esa casa Sensacional, eh Bueno, la de la piscina Y tirarme desde la ventana Que casa tengo yo Sin saberlo Llegamos apurados Mario le contestó Mi... Llegamos apurados Mario le contestó Mi situación a su mamá Y su mamá Aceptó que durmiera con Mario Es que mi madre, pues Me deja hacer todo lo que quiera El siguiente episodio se llama ¿Tobalín? Nos despertamos Y Mario no estaba Le preguntó a su mamá Y me dijo Que estaba en la ducha Y yo le di las gracias Por todo Mario salió Y me dijo Dúchate Vamos a ir a los PrimeTubers Ojo a como escribe PrimeTubers Y yo Ok Y me puse esto Y se puso claro Ropa y de Nike Con su... Chaleco Bueno Bien Va bien Y va bien Y va bastante Ahí top Salimos de su casa Y sacó su móvil Y marcó A un Uber O sea Cuidado como de un taxista Este vídeo Se va a enfadar Y como a los 9 minutos El Uber llegó Y nos fuimos al aeropuerto Y le preguntó a Mario Conversación Mario A por... Mario A por qué vamos al aeropuerto Es que los... Ahora... Ahora se escribe de otra manera Todavía ridente Es que los PrimeTubers Están en Milán Italia Por si acaso lo sabes Que está ahí Y vamos a estar allá solos No Van a estar Tobalín Pumus Cacho01 Mikel con dos L's MST Y Steam de Gamer Ojo Steve Que te han colado aquí también ¿Va a estar Tobalín? Sí Y los demás ¿Por? Porque mi segundo youtuber favorito Es Tobalín ¿Y quién es el primero? Tú Oh Isabela Me ha llegado aquí Me ha llegado aquí Y aquí Tobalín Segunda parte Llegamos a Milán Y Mario y yo Los demás youtubers Nos fuimos a cenar En la cena Estaban entrando Los demás youtubers Cuando hasta lo último Entra Tobalín Y corro rápidamente Y lo abrazo diciendo Es un sueño Hecho realidad Tobalín ni idea De quién era Y me preguntó lo mismo Y me preguntó lo mismo Que Mario Y le respondí Lo que le respondía Madre, madre, madre Me ha entrado Una embolia Tobalín ni idea De quién era Y me preguntó lo mismo Que Mario Y le respondí Lo que le respondía Mario Y cuando Mario Le dijo a Tobalín Y a su hora Que Isabela Se quede Con uno de ellos dos Mientras yo me quedé en shock Y justo empezamos a platicar Este párrafo Es complicado de entender Conversación Pero Mario ¿Qué dices? Yo no he dicho nada Es que cuando tú me dijiste Que venías por mí Y por Tobalín Y justamente fue cuando Teníamos que venir Para Camileán Pensé Y hablé con Tobalín Y nos quedamos de acuerdo En que tú ibas a decidir Con quién quedarte Y a quién dejar Hombre, esto parece una telenovela ¿Verdad, Tobal? Sí, es cierto Sí que voy a hacer Una miniatura de Fatty Así que Así de rápido Y Tobal Así que decide No, me está saliendo con argentino No, gallego Así que Ay, ahora Yo sabía hacer Invitar a Tobal Así que decide ¿Con quién quedarte? ¿Si con Mario o conmigo? ¿Que quién es Migo? Isabela se queda Hmm ¿Con quién me quedo, chicos? Me decidí Mientras pese Con quién Esto pensé Mientras pensé Con quién me iba a quedar Llega el Mesero Diciendo ¿Quién Quieren algo De comer? Y todos Pedimos comida Después de comer Seguí pensando Y entonces Mario me pregunta Que si ya me decidí Y le contesté No, todavía no Me he decidido Mientras Tobalín Me dijo a mí y a Mario ¿Y entonces qué vamos? No, eso es argentino ¿Y entonces qué vamos a hacer? Si Isabela no se decide No se decide, no ¿Y entonces qué vamos a hacer? Si Isabela no se decide ¿Por quién se va a quedar? Y yo dije rápidamente Ya se quede ¿Con quién me voy a quedar? No Ya se puede Madre mía Pero Isabela Ya se puede ¿Con quién me voy a quedar? Bueno No entiendo Y Tobal me preguntó ¿Con quién? Me decidí Segunda parte Después de lo que pasó En la primera parte Lo continuaré desde ahí Pero antes quiero decir ¡Feliz Navidad! Y Año Nuevo 2017 Así que ahora sí Seguiré con la novela Esto pues lo ha escrito A primeros de año Después de la pregunta Me quedé pensando Y cuando dije Tengo que saber Cómo se comporta Tobal Porque si Mario ya sé cómo Pero Tobal no Así que Como ya estuve días con Mario Ahora estaré otros dos días con Tobalín Y así nos lo vamos rulando Y así como yo lo dije Pero claro Eso pasará en España Madrid así que No sé qué dices hija Con Tobalín Después de llegar de Milán Italia Lo de Italia Lo remarca bien Por si no sabéis dónde está Milán En vez de ir con Digimari Me fui con Tobalín Y cuando llegamos Estaba una mujer ahí Pero eso fue después Que Tobalín me mostrara Dónde iba a dormir Y entonces yo me decepcioné Y me puse muy triste Pero yo no vi Que era ella La chica gamer Y estaba llorando Como si no hubiese Un mañana Cuando Tobalín fue Y me dijo Se ha encontrado A Fati chicos Hostia Hostia No Hostia Isabela No sabes quién es Ahora no me sale El acento gallego Hombre No, no le No le vi la cara Porque en cuanto vi Que era una mujer Me decepcioné mucho Pues ella la chica gamer ¿Así? Lo siento Es que yo no la vi Tobal ¿Me perdonas? Claro que sí hermosa Pero ya deja de llorar Que yo ya te expliqué Quién es ella ¿El fin? Después de dormir La chica gamer Se fue a su casa Pero antes de dormir Discutí con Tobalín Y al dormir Nos enojamos Al día siguiente Mini conversación Buenos días Tobalín Buenos días Isabela ¿Cómo has amanecido? Bien ¿Y tú? ¿Yo también ¿Quieres ir a desayunar algo? Sí Porque no Pero primero Tengo que ducharme ¿Me podrías esperar? Sí claro Hermosa Me vestía así Ojo Ojo las fotos en alta calidad Las fotos en HD Ahí está La calidad está muy bien Después de ducharme Le dije a Tobalín Que yo estaba lista Y él me respondió Pues vámonos Que estarán Que estamos esperando Y después de eso Él me llevó a desayunar esto Buen desayuno Tobal No está mal Y ya cuando nos íbamos a ir En la puerta vimos a Cameron Dallas Fin de la temporada Saludos a ¿Ya se acaba aquí? ¿Ese era el final? ¿Se encuentran al Cameron ese? Hola soy Oscar Ay que es Oscar A lo mejor es Oscar de verdad Y está escribiendo La novela de una chica O es un chico Atapando un cuerpo A una chica O una chica que ¿Existe Isabela chicos? Ponedme en los comentarios ¿Será Oscar de verdad? ¿O será Isabela? ¿Isabela es real? ¿Es Wigeta Isabela? ¿Es Violeta? ¿Quién es Isabela? ¿Quién es Oscar? En fin chicos Yo me he quedado muy rayado Muy rayado con esta historia No sé vosotros Pero a mi me gustaría conocer Y saber quién es Oscar Y si en verdad Existe Isabela Si queréis más vídeos de esto Solo tenéis que dejar un me gusta En plan Mario sube de vez en cuando Lo que encuentras por Youtube O por Internet Porque está bastante gracioso Esto en realidad No era solo Youtube También ha sido parte de Internet Ha sido cosas que me han enviado Youtube Y creo que ha quedado un vídeo Bastante entretenido y gracioso Si queréis más Lo dicho Muchos me gustan Pero en los comentarios ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y no olvidéis suscribiros al canal Porque se vienen directos muy tochos A partir de mañana Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!